TRIGO, estoy llegando a uno de los lugares más espectaculares que he estado hasta hoy. Flipa con esta maravilla, tío. La playa de Gulpín está ahí a dos kilómetros. Estamos en la costa norte de España, en Asturias, y hoy estamos de visita a un lugar bruto e impactante. Es algo muy, muy surreal. Pero hay que tener cuidado con las escaleras, mira. Voy a dejar la musula, tío, y bajaré. Es un lugar sinistro, impactante. Sin duda que estoy bajando a la playa más épica de mi vida. Las rocas, la arena, las paredes, dan una señal muy fuerte de actividad natural por aquí. El peligro de caída de rocas es inminente. Mirad la paisaje. Sin duda que estoy muy agradecido de estar aquí, pero noto las marcas del mar. Por ahora puedes afrontar un poco de paz. Pero todo cambiará. Me pido que tengo ruta, pero voy con mucho cuidado y os aconsejo por aquí a no venir con compañeros juntos. Vayan separados y concentrados donde ponen los pies. La mínima distracción es fatal en este lugar. Es brutal este lugar. No me creía yo que fuera un sitio tan espectacular y místico, tío. Es de película del Señor de los Anillos. Y con arena, tío. Me creía que ya no tenía arena cuando... por la marea. Esa mitad de la marea. Ahora mismo. Empezaba a subir a las seis y... Y si andaba... A la una. Ahora son las diez y tal. Así que... Claro. Hasta mitad podéis venir. A partir de ahí... Ya no van a ver arena. ¡Buah! Ha valido la pena, chicos. Es espectacular sitio, ¿no? Hasta la próxima.